Hola familia, bienvenido nuevamente a este tu canal, vamos rápidamente a revisar otro cierre más de mercado muchachos, como anduvo el mercado el día de hoy, pues así, mercado mixto nuevamente después de las palabras de Jerome Powell, pero no solo las palabras de Jerome Powell están afectando el mercado, sino la situación geopolítica que tenemos allá y el rendimiento de los bonos que se acercan cada vez más a ese 5% que está metiendo presión Jerome Powell el día de hoy habló sobre esto de los bonos, que es lo que lo está haciendo subir dice, no tenemos claro lo que está haciendo que los bonos estén subiendo quizás sea porque tenemos una resiliencia en economía, o sea una economía fuerte tenemos déficit fiscal y que este problema del déficit fiscal o problema política fiscal que tenemos es insostenible, que puede, tiene que cambiar y debería de cambiar porque nos puede traer problemas en economía otra cosa que habló es de la situación geopolítica ok, dice, las tensiones geopolíticas ponen en riesgo la economía mundial y seguimos ahí con los bonos porque él quiso dejar claro sobre los bonos porque muchos piensan que los bonos están subiendo en este momento alcanzando el 5% en 10 años es porque la inflación puede seguir subiendo o va a seguir subiendo y por eso los bonos están ahí donde los tenemos y él dice, no es por las expectativas de inflación sino que por otros factores que no sabemos exactamente cuáles son por eso te menciona una inflación que posiblemente sea esto pero él dice que no es la inflación la resiliencia de la economía fuerte y el déficit fiscal que tenemos ok, y con lo que estaba diciendo el día de hoy porque sonó de un tono mixto ok, no tan agresivo ni tan suave que la inflación se puede quedar y que está siendo pegajosa que va a ser difícil de controlarla que vamos a tener un camino lleno de piedras turbulento antes de alcanzar ese 2% que quiere la Reserva Federal se le preguntó si es necesario elevar ese porcentaje y no que sea el 2% sino que un 2,5, un 3% y él dice, no, nosotros tenemos como objetivo llevar la inflación al 2% lo que tiene que controlarse un poco es la economía que la estamos viendo muy fuerte tenemos un mercado volador fuerte y que la inflación esté retrocediendo y que vamos por el camino correcto pero que a partir de acá la inflación va a ser un poquito difícil de controlarla por eso dice, vamos a tener turbulencias en el camino que va a ser complicado de alcanzar ese 2% por parte de la Reserva Federal con lo que Powell estaba diciendo el día de hoy con lo que él estaba mencionando sobre los bonos que si estos siguen subiendo es posible que no se haga ningún movimiento y como estaba sonando el tono como dice, tenemos una política restrictiva que tenemos que ir de aquí en adelante con muchísimo cuidado para no cargarlos en la economía ok, para no cargar y tener un problema más fuerte por eso yo pienso y siempre lo hemos mencionado que quizás la Reserva Federal ya no va a ser más subida en los tipos de intereses a menos que la inflación tenga un salto más grande pero creo que la Reserva Federal al menos para 2023 ya dejó de subir los tipos de intereses que se va a quedar ahí por mucho más tiempo ok, en el rango de 5.25, 5.50 eso sí, por mucho más tiempo la vamos a tener ahí pero que quizás en la reunión tanto que vamos a recibir el primero de noviembre y el 13 de diciembre yo creo que con lo que estaba diciendo el día de hoy Jerome Powell la subida de los tipos de intereses ya se acabaron es lo que pienso muchachos es lo que me di el día de hoy en las palabras de Jerome Powell como siempre digo nada está escrito en piedra ni en tabla cualquier cosa puede suceder de Jerome Powell la inflación que está haciendo terreno va por el camino que ellos quieren vamos a ver si esto es así que el mercado laboral ya está volviendo a territorios antes de enfermedad que los salarios también empiezan a caer que se empiezan a poner también en el rango antes de enfermedad que todo está volviendo ok a los puntos antes que tuviéramos la enfermedad ok valga la redundancia que te repita enfermedad porque no puedo mencionar el nombre en sí acá en YouTube pero tú sabes a qué nos estamos refiriendo ok que todo va como ellos estaban esperando pero cuidado que no sabe 100% ok hacia dónde vamos con los bonos o quizás hacia dónde vamos con la subida de los tipos de intereses ahí es donde quedó algo confuso pero yo pienso que la Reserva Federal para no cargarse la economía creo que no van a seguir subiendo más los tipos de intereses por lo menos 2023 por lo menos 2023 vamos a ver estamos especulando un poco faltan las reuniones falta no se te olvide primero de noviembre y el 13 de diciembre que tenemos la otra ok así que vamos muchachos a pasar a revisar el calendario también que tenemos para mañana vamos a revisar compañías que están presentando en esta hora también vamos a revisar el barómetro como se está moviendo porque después de las palabras de Jerome Powell el barómetro se movió mucho ok también lo que está metiendo un poquito de pánico al mercado es lo que dijo el departamento de estado hoy de los estados unidos que emite una alerta de preocupación mundial a medida que aumentan las tensiones en medio oriente y esto mete pánico y miedo porque si esto se involucra en más países y se hace más grande esto muchachos el mercado no ha descontado el conflicto aún ok podríamos seguir retrocediendo y esto lo hemos mencionado desde que comenzó esto que porque el mercado no se lo estaba tomando o lo estaba descontando cuando empezó así como comenzó el conflicto en Ucrania con Rusia y te explicamos los dos motivos por el cual el mercado no lo estaba haciendo pero si se involucran más países donde el precio de petróleo se ve afectado y otros productos en la cadena de suministros nuevamente vea problemas es ahí donde lo va a empezar a descontar el mercado ok hay que prepararnos no estoy diciendo que viene lo peor pero a estar listo por cualquier corrección en los mercados provocados por lo que está sucediendo allá en Medio Oriente ok estar preparado con suficiente cash aprovechando oportunidades oportunidades muchachos en el mercado y con este nos da la oportunidad por ejemplo compañías que han presentado muy buenos números sacamos ganancias sacamos profit por ejemplo Netflix que presentó bien AT&T que presentó bien sacamos profit sacamos ganancias y las estamos poniendo en compañías que las tenemos a muy buen punto así que sin perder más tiempo muchachos los vamos rápidamente al calendario vamos allá que lo tenemos acá declaraciones de Harker esto es a las 9 de la mañana ahora este en los Estados Unidos Mester también está hablando a las 12 y 15 son las dos cosas más importantes que vamos a tener mañana ok porque después tenemos números de plataformas petrolíferas ok datos de petróleo también posiciones de netas especulativas en el petróleo etc vamos a ver que lo dice Harker pero los datos que estaba esperando el mercado o las opiniones más fuertes por parte de la reserva final son las opiniones de Jerome Powell el día de hoy ok que eso no digamos términos mixtos el día de hoy ok vamos a pasar a revisar también muchachos las noticias y los índices como estamos cerrando así que vamos de uno Powell dice que la inflación sigue siendo demasiado alta y que probablemente sea necesario un menor crecimiento económico para reducirla el mercado laboral está volviendo a puntos antes de enfermedad los salarios y que esto que podría ayudar también en el crecimiento de los bonos que podrían ayudar a reducir la inflación porque el mercado piensa que los bonos están subiendo es porque la inflación va a seguir subiendo y hemos mencionado nosotros la curva de rendimiento si la comparamos la de 2 con la de 10 años cuando el bono de 10 años viene a alcanzar al bono de 2 años siempre cuando hemos salido recordemos que la tenemos en este momento invertida o sea negativo pero cuando esto se vuelve positivo y vuelve a estar normal siempre hemos entrado nosotros en una regresión no en el instante esto lo hemos explicado muchísimas veces no en el instante ni un mes después ni un 3 meses después sino que se puede tardar un año o dos años para que se dé como lo dice la historia ok que te hemos puesto hasta la fotito cada vez que hablamos de esto ok a estar pendientes a estar preparados por cualquier cosa nosotros tenemos que prepararnos muchachos para el peor escenario posible allá afuera el peor escenario posible ver los activos financieros caer un 50 un 60% hay que estar preparados psicológicamente para esto psicología inversa y con suficiente capital porque la única forma de que nosotros vamos a proteger allá afuera es mantenerlos invertidos y tener suficiente cash para aprovechar retrocesos en el mercado que se puedan venir este mes el siguiente mes diciembre el otro año que apunta 2024 que va a ser un año difícil para nuestras acciones ok a pesar de que estemos en un año electoral si vamos como vamos porque recuerda la política fiscal es insostenible dijo Jerome Powell el día de hoy y que todos lo sabemos dijo ok continuamos muchachos Paul Singler prevé que la Reserva Federal va a recortar los tipos de intereses 1% 3% en caso de que entremos en una radiación esto es el mentado pivote que se dice ok y cada vez que ha ocurrido un pivote un cambio de política ok también siempre hemos entrado en radiación muchachos porque cada vez que se hace un recorte de los tipos de intereses que se estimula la economía es porque algo tronó allá afuera siempre lo hemos mencionado porque tampoco es la primera vez que hablamos de esto que ojalá que el pivote se dé porque ya estemos alcanzando el 2% en inflación y no porque estemos dentro de una recesión porque hemos hablado de esto también muchísimas veces pero te voy a poner acá una foto para que te muestre la data que tenemos es una media que siempre cuando la Reserva Federal hace el recorte en los tipos de intereses después de estar allá arribita siempre hemos sentado hemos entrado perdón en recesión vamos allá a revisar esta foto primero revisamos la foto de la curva de los bonos ok aquí es de un año y de 10 años pero nosotros siempre revisamos el de 2 pero esta es de un año que casi son similares hasta en esta la comparación de 1 y de 1 año cada vez que nosotros entremos por debajo y estamos en una incursión negativa y siempre que hemos salido de ahí nosotros entramos en una recesión y nosotros estamos acá ok cuando esto empiece a darse la vuelta y a volverse positiva porque en este momento la tenemos negativa cada vez que nosotros salimos esta raya gris que estás viendo acá son los periodos que hemos entrado en recesión cada vez ahí te voy a buscar la de 2 años ahora esto es muchachos cada vez que la FED ha hecho un pivote ok o sea ya no sigue subiendo no mantiene la pausa sino que empieza a recortar los intereses nosotros siempre hemos entrado en una recesión ok 2019 fue la última que caemos un 35% 2019 y tenemos ahí 2023 que no sabemos si va a empezar a recortar los tipos de intereses este año o lo van a llevar para 2024 que algunos apuntan que va a ser marzo de 2024 donde se va a empezar a recortar los tipos de intereses y algo se están diciendo que es ahí donde nosotros vamos a entrar en una recesión pero nosotros le hemos puesto entre comillas porque estamos en un año electoral 2024 vamos a ver ok pero quiero que te quedes con esta información tómale una foto a esta ok para que lo tengas presente en tus archivos que cada vez que nosotros hacemos un pivote ok o nos damos vuelta en la política monetaria nosotros siempre hemos caído en el mercado ok para estar preparados si esto sucede así que continuamos además tenemos que los grandes bancos están recortando silenciosamente miles de empleos y que se avecinan más despidos también tenemos que el departamento de estado de los estados unidos emite alerta de preocupación mundial a medida que aumentan las tensiones en medio oriente esto es preocupante esta noticia ok y es lo que también mete miedo al mercado aparte de los bonos y las palabras de Jerome Powell y para terminar con las noticias muchachos tenemos que el rendimiento del tesoro a 10 años ronda el máximo de 16 años mientras Powell habla de inflación y de economía y con esto nos vamos rápidamente a revisar los índices como estamos cerrando muchachos estamos con el Dow Jones 250 puntos hacia abajo 0,75 de caída para el día de hoy si lo queremos medir en porcentaje que ya lo estás viendo ahí en pantalla 0,85 para el S&P 500 0,96 para las tecnológicas de NASDA 1,51 para las smoke up seguimos retrocediendo muchachos ok y con algo de fuerza tenemos el bit cerrando a partir de los 21,40 y el mercado puede seguir cayendo más ok puede seguir cayendo más vamos a ver que nos dice el mercado mañana viernes además que es un viernes el mercado lo sabe muchos contratos se están venciendo tenemos compañías también presentándoles como American Express vamos a ver que nos dice también que no se te extraña si vemos un rebote en el mercado después de unas caídas como las que hemos tenido eso te sirve por lo menos para sacar ganancias para sacar profit ok habiendo dicho esto muchachos nos vamos rápidamente a los gráficos vamos allá en pantalla tenemos a S&P 500 4277 con una vela contundente fuerte roja vela bajista con toda la intención de venir a tocar la 200 incluso penetrar la 200 que no se nos olvide que es la zona esperando la 200 o por debajo la penetración de la 200 que lo tenemos acá 10% de caída para el mercado de esos 4146 aproximadamente buscando la parte baja de la comprensión si lo vamos a medir así pegadito la 200 4237 salimos en la parte alta pegadito la 50 que ya sacaste algo de ganancia 4390 esto es comprensión buscando la también del rango ok el éxito este movimiento esta vela con la que estamos terminando es una vela contundente ok vela bajista con un rechazo en la 20 el día de hoy 200 mañana es posible que la vengamos a tocar si la venimos a tocar y tú quieres operar ahí pues operamos ok es nuestra zona para operar el SP500 pegadito a la 50 ok en el gráfico semanal si perdemos a la 50 4123 pegadito a la 110 en esta zona también estamos vigilando ya tenemos las zonas marcadas para pegarle al SP500 si le pegas a la 200 nuestro próximo movimiento podría ir a partir de los 4048 a los 4000 puntos o la zona de los 3813 el bajo que hicimos provocado por los bancos el pasado marzo ok tenemos el Nasdaq 14783 igual no sé si te gusta ya ahí a partir de esos 14783 buscamos el doble piso que podría estar en la zona de los 14559 aproximadamente o el bajo que ya nos marcó de los 14425 pero siempre poniendo atención a la 200 que es el otro punto que vamos a ir a operar con gestión de riesgo no es que acá en el doble piso nos vamos a acabar todo nuestro efectivo no ese es el primer movimiento si tú lo estás haciendo si tú quieres entrar al mercado si tú estás operando ahí por eso con el mercado lo tenemos verdecito siempre lo digo hay que sacar ganancia muchos se enojan cuando yo digo esto que hay que sacar ganancia pero mira donde lo tenemos pues estamos perdiendo lo que ya nos había dado el mercado y nosotros no lo dejamos quitar lo que el mercado ya nos estaba dando porque todos los movimientos que estamos haciendo aquí arriba son movimientos para hacer trading ok lo que es trading se saca ganancias se saca profit que no se te olvide a menos que tú la lleves a largo plazo tenemos ahí Dow Jones 33.414 a esta hora también buscando la zonita de los 33.336 que casi la viene a tocar es la doble piso también 32.884 la zona que estamos vigilando si no te gusta esto entonces lo vamos a los 32.621 la línea moradita que tenemos ahí para hacer tu primer movimiento si no es operado aún ok revisamos bit 21.40 mucha volatilidad hoy entrando al mercado también tenemos el dólar que se obtiene a esos 106 fuerte el dólar esta es la curva que te estaba hablando ok aún la tenemos negativa menos 28 tiene que estar sobre ese 0 pero cuando esto sucede siempre entramos en una recesión ok tenemos el bono de 10 años mira 4.99 a esta hora casi tocando el 5% y es posible que lo venga a alcanzar y lo supera ahí tenemos la línea moradita nosotros casi tocándolo ok te lo vamos a acercar la línea morada que hemos puesto ahí que viene a tocar el 5% y lo tenemos 5,00% estamos a punto de venirlo a tocar ha llegado hasta los 4,996 ok se quedó a 4 décimos centésimas llamarle como tú quieras de venir a alcanzar el 5% está cerca de venirlo a hacer y si esto sigue subiendo presión para nuestras acciones dice Aaron Powell que no es por las perspectivas de inflación que va a seguir subiendo la inflación sino que es los puntos que ya te mostramos o te comentamos al principio cuando estábamos hablando de las palabras de Aaron Powell el día de hoy ok el de 2 años 5,16 retrocediendo un poco el de 2 años ok es posible que la curva pronto se vuelva positiva vamos a ver cuánto dura esto ok porque si el de 10 años sigue subiendo como lo está haciendo y el de 2 años empieza a perder terreno la curva se va a volver positiva tenemos el futuro de la gasolina a partir de 2,36 subiendo nuevamente ya sabemos dónde operar el SPY el CUCUCU la 200 esos 4,20 para el SPY tenemos el CUCUCU a los 3,59 la zona puede ser a los 110 o la parte baja de esos 3,52 3,50 día 3,34 la zona que lo vamos a estar buscando los 3,28 tenemos el B a partir de los 42 estamos poniendo los 41 los 40 el SMOTCAP dándote nuevamente oportunidad a partir de los 168 si vamos a largo plazo ahí tienes tu oportunidad si tú la quieres y vas pensando a largo plazo pero si quieres ser un poquito más exigente pero vamos a partir de los 160 el IWB también ok esta es las 3,000 de Rusia vamos a ir buscando la 200 esos 2,41 revisamos el B o 391 buscando la zona de los 387 388 o los 385 pegaditos a la 200 por debajo de la 200 a partir de los 378 tenemos a B en el CUC 72 también interesante atractivo si no esperamos la zona de los 72 dólares o los 71 serían los 71 el doble piso 72 ya se ve interesante se ve atractivo ok también tenemos a TLT a los 82 acercándose a los 80 muchachos no sé si alguien está operando esto le gusta ahí donde está a la 20 a partir de los 86 a sacar ganancia a sacar profe ok tenemos también los semiconductores que estamos buscando una oportunidad en los semiconductores a partir de la 200 de esos 456 por lo menos para hacer un trading también tenemos los otros semiconductores SMH 144 136 en la zona que vamos a ir a buscar si te gusta o la zona de los 140 me gusta la 200 cercana a esa 200 ok revisamos también muchachos donde tenemos a esta hora ok el sector de energía solar lo tenemos 46 a esta hora también interesante revisamos XLY que esto es consume discrecionary 200 penetrando a los 200 son interesantes podría estar a partir de 242 el sector de salud XLV nada ok el sector de utilidades 58 vamos a esperar los 55 donde ya se le pegó anteriormente ok revisamos mercado emergente a los 37 interesante estamos pensando a largo plazo el sector chino MCHI 41 también interesante la zona que la tenemos pensando a largo plazo todo esto pensando a largo plazo no para corto plazo tenemos el oro también a los 1923 este es refugio de valor refugio de valor oro y el dólar no BTC ok no nos vayamos a confundir muchachos ok y esto ya le pegaste a partir de 268 que es donde podemos operar oro a partir de GLD 183 acompaña el movimiento o sacamos ganancia tenemos el petróleo 89 dólares también subiendo rebotando nuevamente así que hay que tener cuidado y BTC lo tenemos a los 28.785 también rebotando el día de hoy no sé si estás aprovechando ese retesteo que está haciendo ya por tres veces consecutivos BTC esos 28.142 aproximadamente el problema es que cuando un activo financiero el golpeado ok o sea un soporte golpeado por un activo financiero varias veces ya más de tres veces este soporte que es la 200 se puede debilitar pero lo que estamos viendo acá el movimiento que está haciendo la 20 el cruce ok que puede ocurrir también y si hace cruce ocurre nos puede lanzar brother la zona que ya vino a tocar casi los 30.000 o la zona de los 31 si el ETF que supuestamente va en muy buen camino como dice Kathy Goop y como lo dijo también el día de hoy BlackRock porque se mandó actualización nuevamente para el ETF que le mandó un correo electrónico a la compañía a la SET volvieron a mandar ok con cambios y todo este rollo pero BlackRock dice que van por muy buen camino y que quizás este ETF se apruebe y si esto si se aprueba BTC te puede venir a tocar la zona ok de los 48.000 o los 53.000 ok no de un solo no de un solo no 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 gradualmente ok si esto se aprueba otra compañía que se van a ver afectadas a favor Conveiz porque es el de BlackRock va a trabajar o va a operar a través de Conveiz ok Mara Río todas estas la misma BlackRock que le hemos tenido muy buena zona también son interesantes así que BTC está esperando este movimiento y lo viste el fin de semana con un rumor que salió ahí luego salió BlackRock a decir que no se había probado nada el impulso que agarró un rumor tú te imaginas cuando esto se apruebe de verdad esto va a subir con fuerza ok va a subir con fuerza y esos movimientos que se han estado haciendo ahí te van a dar muy buena plata si esto ocurre también si no se aprueba podemos venir a caer más abajo ok a ver que movimiento hace BTC a Ethereum ya le pegaste a primera hora ¿no? a partir de esos 1545 1550 ya está dentro del movimiento también ahí vamos a irnos con la compañía muchachos vamos a comenzar con Tesla que Tesla la estamos vigilando muy de cerca para hacer algún movimiento pegadito a la 200 ahí donde está a partir de los 218 no sé si te gusta los 218 o quieres que 100% te venga a tocar la 200 penetración en la 200 a partir de esos 206 que es en el gráfico semanal el movimiento pegadito mueble no sé si esto es lo que tú eres tú sonita para hacer por lo menos un rebote en la parte baja de una compresión y salir al cruce de líneas muebles a partir de los 250 251 también tenemos noticias positivas para Tesla Toyota llega a un acuerdo con Tesla para adoptar el estándar de carga otra compañía más que se suma Toyota ok Toyota falta Nissan que salga también muchachos pero casi todos los fabricantes de automóviles están utilizando el cargador estándar de Tesla muchísima plata ahí para Tesla muchachos ok a esos 218 no sé si te gusta o estamos buscando 100% la 200 siempre cuestión de riesgos sin volverse loco ya tú sabes cómo funciona esto ok que aún Tesla a partir de los 218 aún la tenemos cara pero ahí por lo menos para un impulso algún rebote se ve interesante tenemos a meta a partir de los 312 no sé si te gusta esperar a la 20 en el rebote seguimos buscando la 110 285 Microsoft 331 para Microsoft no ha podido superar ok la tendencia le estamos buscando la parte baja de esos 300 dólares que lo venía a tocar NVIDIA 421 no sé si te gusta esos 421 419 está ahora por un impulso a la 20 para tomar algo de ganancia de profit si no buscamos la parte alta del gap de los 3.68 AMD ya estamos adentro a la 200 estamos buscando nuevamente TSM le fue muy bien el día de hoy ya sacaste ganancias se apuestaste a las opciones ASML igual buscamos una mejor zona de los 5.76 o la zona de los 5.66 o la 200 gráfico semanal apegadito a los 5.48 que la podríamos operar ahí ok vemos también muchachos Texas Instrument Texas Instrument subiendo el dividendo ya te digo que teníamos la noticia acá ok de Texas Instrument subiendo el dividendo en 5% a 1 dólar con 30 centavos ok ahí Texas Instrument sonita de los 150 no se ven nada mal pero si quieres un poquito más exigente pues vamos a los 140 a los 145 AMBA a los 50 interesante como primer movimiento o estamos esperando una mejor oportunidad así que quita de la 200 no se a ti te gusta ahí a esos 86 o buscamos la 200 de tracción en la 200 también a partir de los 84 83 tenemos si ahora bien bien los 119 sigue tronando si a ti te gusta ahí la tenemos si no vamos a los 104 ok déjame revisar gráfico semanal como tenemos esto gráfico semanal un poquito más a las 50 pero no ha respetado a las 50 ok 118 así que hay que tenerlo también en consideración sería los 104 103 una zona interesante para Airbnb para entrar y salir Adobe no se hace nada ahí en Adobe Netflix si estás adentro de Netflix sacaste ganancias sacaste profit si aprovechaste el día ayer ante los zonas pasamos a revisar también Boeing 182 primera zona ya la tienes ahí si te gusta tenemos a Walgreens también a los 20 sonita interesante pensando a largo plazo tenemos Banco América estamos buscando los 25 City 40 por debajo los 40 ya está también en zona JP Morgan 145 no hacemos nada la zona la tenemos a partir los 139 tenemos Best Buy a los 69 no la estamos buscando a los 60 BABA a los 80 a los 61 si te gusta la sonita ahí o seguimos buscando la zona de los 78 está interesante pensando a largo plazo también NIO ok esto es para largo plazo muchachos Baidu 107 vamos a ver si nos da los 100 o por debajo de los 100 dólares ok también vigilando esos 82 para un posible rebote a la 20 o a la 50 saca ganancia si tú le estás pegando a los 107 siempre en cuestión de riesgo que no se nos olvide ok revisamos JD 25 también si ya estamos dentro manitos abajo el que no tiene nada y te gusta los 25 también la tenemos en una zona muy atractiva BlackRock 2622 ok a esta hora 620 la zonita de los 620 619 ahí está en zona esto está en zona para acumular para el primer movimiento no soy traesor financiero ni pretendo ser lo que veo que es una simple opinión es donde yo estoy operando o donde yo operaría si yo operara un activo financiero nunca representa una idea de inversión para ti ni para comprar ni para vender por favor hagamos nuestra propia investigación primero ok pero la zonita que tenemos ahí BlackRock tremenda compañía te estás cargando con una compañía de calidad brother es una compañía muy buena tenemos también ahí a Clorox a partir de los 123 Clorox 123 vamos buscando 120 nuevamente ya estamos adentro me supongo que si te gusta Clorox ya estás dentro ok Delta también 32 si te gustan los 32 sonita interesante ok sonita interesante si no pues vámonos a los 27 si no te gustan a los 32 tenemos también vigilando a Disney a partir de los 83 no nos gustan los 80 por debajo de los 80 aquí ya le pegamos 79 los 80 si te gustan los 83 vamos a los 83 Digger 381 nada estamos esperando a partir de los 3 45 3 46 también tenemos a Enfase Energy a Enfase Energy le están bajando la calificación ok le están bajando la calificación también a Solar Edge ok vamos a revisar a los 115 Enfase Energy es una zona que nosotros estamos esperando la ves ahí en verdecito a los 115 con 48 115 con 90 a esta hora pero también ya se le ha pegado a los 12 entre los 115 y los 112 son interesantes pero el precio ya viste el precio que tenemos a esta hora no la tenés buenísima zona le están bajando precio objetivo y le están bajando la calificación a Enfase Energy y por eso Scotiabank se la está bajando ok dice que es demasiado pronto para la recuperación solar residencial y a esta la tenemos a los 100 dólares en este momento ¿están viendo la línea azulita esta? es el precio actual en el Aster Market 100 dólares tocando ok Enfase Energy porque le está bajando la calificación escocho van brother ok dice que es demasiado pronto para recuperación de energía solar en la residencia y la escala de servicios públicos vamos a ver ahí ves como una rebaja de calificación rebaja de precios objetivos afecta a las compañías cayendo 13% a esta hora 13% 100 interesante esta estamos esperando los 94 también recuerda los 94 ves como la compañía nos da oportunidad para sacar ganancias pero a veces yo no quiero un dólar más quiero 5 dólares más mira esta le había pegado los 117 enteros pegados los 112 brother pero a los 131 que haces que hace a los 131 sacar ganancias sacar profit ok por favor muchachos y nosotros nuestro activo financiero le pegamos muy buena al menos que tú le hay que llevar por largo plazo y así es un trading y esto rebota hay que sacar ganancias hay que sacar profit ok porque es trading lo que estamos haciendo ahí está ahí la tienes 100 dólares vamos a decir los 94 para hacer cosas ok ahí lo tenemos muchachos 100 dólares para énfasis en el símbolo ENPH energía solar ok sonita interesante esos 100 dólares vamos a ver si cae por debajo los 100 dólares si nos viene a buscar esos 94 te voy a poner en una temporada más pequeña para que lo veas mejor ahí lo tenemos ok aquí la tiene línea solita y vía cerrado es muy buen punto para los 115 entrando en la zona que se está operando 115 ok la zona de los 112 pero mira donde la tenemos ahora 110 ahí está si quieres operar ese 13% de caída está interesante está interesante tenemos también a Ixi muchachos Ixi tenemos artires de los 65 Ixi vamos a los 61 vámonos a los 60 si la viene a tocar ya estamos dentro ok ya estamos dentro otra compañía que lo está sintiendo también muchachos va a ser Solaris Solaris nos acaba de lanzar unos CERNs preliminares unas ventas preliminares están saliendo por debajo de estimaciones y esto está haciendo que la acción esté cayendo 19,35% a esta hora de los 113 a los 91 sonita también interesante si es que a ti te gusta no es una recomendación de compra también si ya habíamos comprado a partir de los 113 191 yo no haría ningún movimiento al menos que quisieras incrementar posiciones para reducir esa pérdida yo la esperaría a partir de los 67 que la estamos vigilando y para hacer el segundo movimiento vino a tocar los 91 ok ahí vamos a dejar 91 a ver si mañana lo viene a tocar con el mercado abierto los 90 pero ya a partir de ahí los 91 90 por lo menos para un rebote se ven interesantes hay que tener cuidado siempre recuerda no es una recomendación para ti ni mucho menos ok por favor la parte baja va a venir a tocar los 67 la parte baja de 2020 en plena enfermedad las tienes las dos interesantes tampoco nos vamos a llenar todo el portafolio de energía solar pero primer movimiento lo tenemos interesantes revisamos más muchachos vamos a revisar también donde tenemos a esta hora a Goldman Sachs Goldman Sachs interesante Goldman Sachs muy interesante ok la tenemos en la zona de los 2.98 uff buenísimo buenísimo largo plazo no te gusta no me gusta vamos a otra zona 2.39 2.63 o la zona de los 2.68 ahí tienes zonas para operar ahí tienes soportes importantes ok para hacer algún movimiento Johnson & Johnson también se movió interesante hoy a partir de los 150 no sé si alguien agarró a Johnson & Johnson a partir de los 150 también Morgan Stanley Morgan Stanley también sonita interesante 72.92 72.89 a esta hora interesante no me gusta esa 69 vamos a ganar los 69 también tenemos a Mercado Libre a partir de los 1.179 no sé si te gusta esa zona ahí 1.175 a esta hora o seguimos buscando la zona de los 1.065 y esta presenta Ernie Pronto Moderna sigue retrocediendo a partir de los 82 para Moderna si te gusta o esperamos los 80 con cuidado estamos invirtiendo en biotecnología que no se nos olvide ok también tenemos a Pfizer a partir de los 31 con 19 31 14 a esta hora no sé si te gusta ahí o estamos buscando los 30 o por debajo de los 30 pensando también a largo plazo o 49 49 48 primer movimiento si tú ya lo hiciste no estás haciendo nada Pexi 160 primer movimiento si te gusta si no buscamos los 155 153 que se están vigilando muy de cerca tenemos a Paypal a los 54 sonitas para acumular a largo plazo el problema con Paypal es que muchos dicen que este es un hombro cabeza a hombro ok que esto es un hombro cabeza a hombro y si esto fuese así muchachos no 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 es que esto lo manda muy negativo si esto sucede así no 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 podrías también hacer este acá muchos están hablando de este otro que este movimiento nos puede lanzar a partir de los 44 o los 40 para Paypal ok ahí estamos en la parte baja de una tendencial no sé si tú estás operando ahí si te gusta si no te gusta Paypal pasa página vámonos para otro lado qué oportunidades tenemos muchísimas allá afuera muchísimas oportunidades ok revisamos arriba en los 17 con 16 caída también te gusta ahí el gap que tenemos ahí hay un gap ok el galas de falta un poquito más a partir de los 16 con 79 si no buscamos la zona de los 13 ok si tú le pegaste a esto a los 17 con 91 a los 17 3 no estás haciendo nada déjala que caiga déjala que venga a caer a los 13 déjala que venga a caer a los 11 a los 10 dólares para hacer otro movimiento tenemos a Sir Lemmes no hacemos una a los 45 lo que estás haciendo a los 45 es sacar ganancias si le pegaste a los 35 le pegaste a los 37 ya tomaste salgo de la mesa ya sacaste salgo me supongo ¿no? Jondipo qué onda con Jondipo Jondipo la tenemos también a esta hora a partir de los 286 para Jondipo no sé si te gusta 286 o lo vamos a los 277 Jondipo ok y si revisamos Jondipo en el gráfico semanal estaríamos esperando a los 200 ok un poquito más 284 por ahí Jondipo otra que estamos vigilando que es el mismo sector que es la competencia de Jondipo va a ser Lows ok en la zona de los 190 a los 200 sería a partir de los 181 Zonita no sé si quieres esperar ahí si nos va a dar esa oportunidad muchachos tenemos muchísimas compañías el problema es que el video se nos está haciendo demasiado largo ok revisamos RH RH también interesante RH también está en una zona interesante 231 uff a mí me gusta a mí me gusta RH y te lo he dicho muchísimas veces como primera zona muchachos no es que me voy a volverlo cometeo toda mi plata ahí si el primer movimiento lo estoy haciendo a partir de los 230 que se encuentra a esta hora 227 el segundo movimiento lo voy a estar haciendo acá en el fondo a partir de los 77 dólares si me pica la mano hago otra movida a los 178 ok 178 o la zona de los 153 Ultra Bureau también está interesante muchachos nos estuvo tocando los 360 369 370 no sé si te gusta compañía muy buena buenísima y ya tú sabes que este producto se vende muchísimo se vende muchísimo ah le no me gusta esa dame otra en el mismo sector bueno vámonos con él pues vámonos con él que las dos están en picada la tenemos a partir de los 38 antes sonido es a largo plazo que se pasa esto puede seguir cayendo más eso más brother allá de Israel todo este problema que está diendo el mercado va a seguir cayendo va a seguir cayendo vamos a revisar también donde tenemos es que hay oportunidades el problema acá es que tampoco vamos a ser locos comparando todo por todos lados porque eso es entrar en FOMO también ok tenemos arriba a los 8 también interesante a largo plazo revisamos también a avanzar o par avanzar o par a los 50 por debajo de los 50 porque ahí se ha estado operando ok 51 con 30 que no se te extrañe posible rebote mañana también pero si hay miedo en el mercado brother es probable que amanezcamos en rojo mañana nuevamente y que terminemos semana en rojo tenemos 51 50 movimiento y tendencia bajista ahí muchachos también revisamos O'Reilly aropar 898 si te gusta pegadito a la 200 zona técnica o esperamos un poquito más a partir de los 8 81 880 rebote a los 946 hasta sacar ganancia nuevamente Duolingo 152 nada la 200 133 por lo menos para un rebote ilumina la tenemos a partir de los 119 otra compañía que ha sido muy muy golpeada pero que también está interesante por lo menos para un movimiento de rebote recuerda nada de esto es recomendación de compra para ti por favor revisamos nuevamente a Solarex que 90 para Solarex revisamos a Enfast Energy como la tenemos a Enfast Energy a esta hora la tenemos vamos a dejarlo marcado también 115 la tenemos a los 90 las 2 las tenemos a las 90 ok 98 ya estamos a 100 esta si estaba 100 vamos a ver si nos regala los los 94 Enfast Energy vamos a marcar la 98 así sigue corrigiendo hay que estar monitoreando muy de cerca revisamos también a 3M 3M tú sabes la demanda que tiene que hay que tener también presente esta demanda no solo operar por operar 8706 1,52 de caída al día de hoy interesante interesante rebote cualquier rebote sacamos ganancia golf la tenemos también golf a partir de no golf muchachos lobo esto sería lobo traducido en español no a partir de los 33 semiconductores a partir de 31 disculpe el inglés muchachos terrible terrible tenemos SJM estamos hablando de smoker también la solita de 213 me gusta por debajo de los 100 dólares esto por debajo de los 100 por lo menos a los 199 dólares para esto revisamos también a Matt estamos hablando de Aplio Material también semiconductores en la zona de los 134 nada 200 por lo menos 200 revisamos termo fichas que termo fichas está rebotando compañía también interesante muy buena pero con cuidado con este mercado como lo tenemos en este momento muchachos que puedes seguir corrigiendo más pero darnos muy buenas oportunidades porque aquí no salimos a la carrera aquí no salimos lloriqueando muchachos aquí buscar oportunidades si tú ya estás adicto y tú vas a largo plazo y no quieres seguir operando cerrar la computadora el teléfono más a largo plazo no lo vas a ver mañana lo vas a ver a largo plazo si sigue cayendo y tienes la capacidad la capacidad para seguir operando seguimos operando seguimos comprando de poco a poco con gestión de riesgo porque las zonas están marcadas por ejemplo a termo feature si te gusta y a los 4 a los 4 de 69 que está demasiado cara o le pegas a los 440 ok o le pegas a los 430 y 34 por ejemplo si le pegamos a los 440 el próximo movimiento podría estar a partir a los 3 34 330 por debajo de esos 300 dólares segundo movimiento porque hay quienes que entran a los partidos 446 y 69 por ejemplo y por lo menos esto viene a tocar los 459 ya queremos entrar nuevamente no déjala correr déjala correr no solo porque caiga un dólar cinco dólares vamos sin plata no vas a volver a cometer los errores que se cometieron en el 2022 en el bajo ahí abajo que cuando vino a tocar el bajo ya no teníamos plata para seguir operando porque la íbamos pegando cada rato no distribuye muy bien tu zona ok y compañías de calidad muchachos allá afuera ok compañías de calidad tenemos ahí 120 que está esperando a a gripo también muchachos compañías de de litio siguen tronando las compañías de litio tienen que pasar albera partidos igual 144 no sé si te gusta ahí está una zona interesante está en zona interesante el problema es que esto va en caída libre 85 precio 2020 no te gusta esa pues te damos otra te damos otra te vamos a dar también a sociedad química minera pues las dos compañías chilenas sociedad química minera la zona esa de los 52 si te gusta 52 50 le voy a tocar cualquier movimiento cualquier movimiento que los hagan estas compañías a sacar ganancias a sacar profit ok que no se nos olvide sacamos ganancia no te gusta esa pues te damos otra te vamos a dar si me recuerdas no no es PLL es otro se me escapa se me escapa ok para una compañía litia que está de litio también si es esta si es esta si es esta PLL ok que también está interesante es esta ok que la tenemos a los 31.78 no se si a ti te gusta los 31.78 esta gráficamente hay que tener cuidado porque mira la zona que está 6 que los 6 sería zona interesante tenemos otra no te gusta esa pues tenemos a otra LTHM o N no me recuerdo pero creo que se llama muchachos estamos así esta es Levant Corporation también compañía de litio ok la tienes ahí a los 16.10 te gusta 16.10 pero mira donde teníamos esto 2020 a partir de los 11 dólares así que hay que tener cuidado me gusta más sociedad química y Albert eso es pensando a largo plazo porque muchos analistas han dicho ok científicos también no son analistas que ese material va a ser escaso en los próximos años y podríamos estar comprando quizás la zona donde está una muy buena entrada ahí una muy buena entrada pero vamos a ver tenemos ahí muchachos a McCormick también a partir de los 60 sonita interesante también estamos vigilando a a esta Stanley Black & Decker que ya se le pegó el pasado la zona de los 69 que es la zona que vamos a buscar a partir de los 72 a partir de los 72 o los 67 69 ahí es lo que vamos a ir a empezar a comprar ok le vamos a ir dejando hasta acá muchachos déjame revisar cebra que cebra la estamos operando nosotros ok con cuidado con gestión de riesgo siempre cebra a partir de los 205 ya estaba acá por debajo de los 200 dólares muchachos la compañía interesante llevarla a largo plazo BAT también cayendo ok coca-cola ya estamos adentro los 50 51 50 ahí es la zona que estamos buscando 91 ya para esto son estas interesantes es que todo está muy bueno también tenemos a enviguar a partir de los 150 también retrocedieron mira la caída que tiene esto los la 200 por lo menos es 209 por lo menos para un rebote rebote directo estaríamos haciendo ahí revisamos a Tesla nuevamente ok porque estamos ahí tengo una orden automático yo en Tesla muchachos que lo contenga el segundo video vamos a ver si se da hoy o si se da porque quedó programada para cualquier momento ok a los 2.17 no sé si te gustó los 2.17 yo la puse a los a los 15 a los 2.15 no sé si abordar e irme ahí pero vamos a esperar vamos a ser un poquito paciente vamos a ser un poquito paciente solar es que también está interesante pero que no es esto es de solar es a partir de esos 90 los 90 la que teníamos verdad muchachos los 90 por debajo los 90 sonita interesante 113 se cerrando al día de hoy esto es para un rebote porque esto está cayendo te lo vuelvo a repetir nuevamente ok por si no me escuchaste muy bien cuando empezamos a hablar de solar solar nos está presentando porque esta no presenta pero la compañía nos está lanzando unos enes preliminares sobre las ventas y están decepcionando las ventas están saliendo muy muy por debajo de las estimaciones que por eso la tenemos ahí tocando los 90 con 40 ese 20 con 69 de caída enes preliminares que no están haciendo bien lo que está sucediendo ahora es que cuando la compañía presente los números ya está descontando el movimiento ya el movimiento va a estar descontado que va a ser la compañía o que podría hacer si sigue cayendo un poquito no está una caída muy fuerte o quedándose haciendo un rango o puede rebotar también porque ya está descontando el movimiento de los zonies preliminares que los está lanzando ok y en fast energy ok en fast energy también se está moviendo por esto pero a esta también le están bajando ok la calificación a en fast energy le están bajando la calificación en este momento se la está bajando ok scotts scotts se la está bajando muchachos y vamos a poner aquí el nombre porque se nos fue el símbolo para esto que la tenemos acá en fast energy a partir de los 100 la teníamos scotts le está bajando la calificación y el precio objetivo que la tenemos ahí los 99 con 21 cayendo 14,40% te gusta ahí está ese precio si está interesante está interesante esos 99 pero ojo también vigilando el precio de 2020 de los 56 56 si a ti no te gusta los 90 te gusta los 56 vamos a los 56 porque energía solar se extendió demasiado se extendió demasiado es una compañía que lo está haciendo muy bien más que todavía en europa pero siempre hay que ir con cautela ok porque toda inversión tiene su riesgo que no se nos olvide por favor muchachos ok solar solar es recortando o sea lo que lo están lanzando de las ventas muy mal y que está arrastrando también a esto más la calificación que le están bajando lo que tiene énfasis en el que rebota que rebota y muy bien así es que si lo que vamos a hacer nosotros es un trade y le estás pegando los 98 si le estás pegando los 94 que es otra zona que estamos vigilando y esto te viene a tocar como mínimo los 115 te viene a tocar la zona de los 109 cualquier cualquier movimiento hacia arriba pasa lo mismo que en solar lo mismo que en solar muchachos la dejamos hasta acá que diosito me lo bendiga cada uno de ustedes vamos a ver que nos dice el mercado mañana muchachos ok porque no solo las palabras de iron power es que está tumbando el mercado no es solo esto ok es el rendimiento de los bonos la situación geopolítica el aviso que está lanzando lo que estuvo lanzando el día de hoy el departamento de estado que no se te olvide ok que esto mete preocupación a nivel global así que cuidadito gestión de riesgo siempre por favor ok si estamos operando gestión de riesgo ok y recuerda la noticia que tenemos de Tesla también que Toyota es el último fabricante de vehículos que se está sumando para utilizar para adoptar el cargador estándar de Tesla así que fuerte abrazos para cada uno recuerda estos momentos son para aprovechar ok no es para salir a la carrera no es para decir no es que el mercado no sirve el mercado esto no es para buscar oportunidades lastimosamente tú sabes que en las crisis es donde se hace más capital ok en las crisis en los problemas esto ya lo hemos visto esto no es la primera vez ok no es la primera vez porque estoy acá porque estoy revisando el ETF de energía solar porque también lo está afectando las dos compañías que están cayendo con fuerza y no solo eso tienen muchísimas compañías 43 lo tenemos ahí no sé si te gusta a ti los 43 o seguimos buscando los 38 ok fuerte abrazo muchachos cuídense por favor allá afuera recuerda si estamos operando siempre gestión de riesgo no me voy a cansar de repetirlo porque si nosotros sin gestión de riesgo estamos fritos allá afuera y ojo con los bonos ok por favor ojo con los bonos 4.99 yo creo que si vino a tocar 5% porque veo ahí una mechita roja fuera de línea déjame ver si lo tocó te lo tocó ya lo tocó ahí lo tocó ves lo tocó 100% brother 5% lo tocó tocó el 5% ves el rechazo que hubo ahí mira exactamente la línea moradita que teníamos ahí 100% por ahora respetado esto lo puede lo puede seguir subiendo mañana más ok se nos olvidó muchachos la compañía que están presentando Ernie caramba se nos fue y el video ya se nos está yendo largo estaba presentando una compañía que nos gusta mucho que es Intuitiv Surgical Intuitiv muchachos está presentando números mixtos beneficios por acción un dólar con 46 centavos superados por 4 centavos los ingresos 1740 millones perdidos por 30 millones y la guía también está recortando un poco lo tenemos a partir de los 252 no ha tocado nuestra zona ok no ha llegado a nuestra zona aún que la zona que estamos vigilando es acá a partir de los 125 122 no sé si tú quieres agarrar un movimiento a partir de los 252 para un posible rebote que es la zona que estaríamos operando ¿no? y estamos por debajo de la 200 esta zona estamos esperando ok no ha tocado nuestra zona aún no ha tocado nuestra zona la zona de los 83 mañana que no se te olvide que está presentando a primera hora American Express ok AXP American Express vamos a ver qué nos dice American Express ya estamos dentro partir de los 144 144 145 si te gusta ya sacaste ganas a pegarito a la 50 ¿no? si le pegas a este 144 en la zona de los 155 sacaste algo para esperar estos earnings para no estar tan expuesto porque así lo falla ves como están descastigadas las compañías en este momento que están perdiendo malos earnings o que están presentando muy malas expectativas están siendo golpeados y con fuerza así es que también esto lo podría hacer que te puede venir a tocar los 138 o la zona de los 130 que sería muy buena zona agarrar ahí muchachos American Express ok otra que estaba presentando el día de hoy es igual estos bancos regionales te lo traigo por información muchachos pero para entrar yo diría que ya nos dio la oportunidad ok ya nos dio la oportunidad para poder entrar a esta compañía 46 la teníamos cerrando el día de hoy nada ahí no hacemos nada revisamos sacar esto es budget ok avi renta de carros 169 nada 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 158 podría ser a mí me gusta la zona esta 132 CSI los 85 también bienes raíces si te gusta 5,54 de caída los chones ayer no fueron para nada buenos ni la orientación no sé si te gusta 85 rebote y pasa a cargar ganancia rebote y pasa a cargar ganancia a largo plazo muy largo plazo para esto hoy si le dejamos hasta acá cuídense mucho que diosito me lo bendiga cada uno de ustedes fuerte abrazo gracias por estar ahí muchachos al pie del cañón recuerda no es para ponernos a lloriquear es para ponernos a buscar oportunidades ok yo sé que es normal sentir miedo cuando el mercado está retrocediendo pero el mercado tiene toda la pinta que quiere y va a seguir cayendo más ok al menos que suceda algo extraordinario ok ya sabes cómo se mueve el mercado y tengamos un rebote después de una gran caída que hemos tenido y que el mercado puede venir a tocar la 200 o incluso penetrar la 200 el SP500 mañana si seguimos con esta misma tendencia porque la vela que está terminando no se sigue subiendo y trasero ok lastimosamente muchachos para seguir cayendo muy bien hay que amarrarse el cinturón muy bien porque la caída puede continuar así que vamos con cuidado operando los mercados siempre con gestión de riesgo sin volvernos locos cuidado sentido común no sentimiento no corazón y esa dejarlo para tu esposo para tu esposa para quien sea allá afuera pero menos para el mercado y con el mercado nos da la oportunidad hay que sacar ganancias nadie se va a hacer pobre o va a perder plata sacando ganancias ok y esto que te quede claro también sacamos ganancias cuando el mercado nos da la oportunidad hay que aprovechar y vamos a ver si estamos comenzando ok una caída más fuerte si esto sucede ya sabemos la zona donde vamos a ir a operar gestión de riesgo lo único que te puedo decir gestión de riesgo armarnos de valor de mucha paciencia muchísima paciencia ok porque tarde o temprano puede venir un rebote el problema es que tenemos un conflicto y esto molesta todo y esto molesta todo a corto plazo a largo plazo tú sabes que esto es para seguir subiendo por eso se está aprovechando nos estamos cargando de compañías muy buenas porque tarde o temprano va a venir un rebote y es ahí donde nosotros vamos a sentir bonito el rebote para sacar ganancia ok todos allá te van a pintar no que se ve el colapso que se ve el fin del mundo que aquello que lo otro como siempre escuchas cuando el mercado está cayendo todo eso salen a decir allá que todo se va a acabar que el mundo no sirve para nada que esto que la acepta que la DM que por todos lados diciéndote que todo se va a acabar para meterte miedo pero como tú conoces el movimiento del mercado sabes cómo se mueve este negocio cuando todos ven más difícil la situación es donde otros están aprovechando porque conocen el movimiento del mercado claro con gestión de riesgos y bomberos locos solo por comprar o acabar todo nuestro capital en un solo movimiento en una sola compañía no porque lo conocen el movimiento entonces esto va a largo plazo y a largo plazo es la mejor inversión que nosotros podemos hacer pensando a largo plazo fuerte abrazo cuídense mucho no regales su plata muchachos no regales tu plata allá afuera aguantar como los machos aguantar como los machos y si podemos seguimos comprando porque aquí se trata de preservar nuestro capital y de hacerlo crecer que Diosito te bendiga a ti y a tu familia donde quiera que estén hasta la próxima